Ahora por las dudas, si el día de hoy Una entrevista con Francisco Javier García Fernández, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Así es que, don Francisco Javier García, buenos días. Muy buenos días, don Dani. Y al saludar a Dani extensivo a esta playa de brillantes, de comunicadores de este programa. Y un saludo a todos los amables televidentes, tanto los que nos están viendo por televisión como los que nos están escuchando por radio. Muy contentos como siempre, muy complacidos y sobre todo muy agradecidos de que me den la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Yo sé que todos ustedes van a estar de acuerdo con lo que yo diga, eso es lo que me gusta de este programa. Para los que nos siguen por radio, aquí está junto con nosotros, Salvador Sánchez, Freddy Sandoval, Wendy Lora, Mayor Mane Bautista. Y, obvio, aquí en su responsabilidad diaria está José María Reyes también, Gustavo Olivo. Así es que, a nosotros nos toca esta parte, pero yo creo que lo más importante es la expectativa que se ha generado a partir del anuncio de que Francisco Javier García iba a anunciar, o va a anunciar, eso yo no lo sé, sus aspiraciones a ir por la candidatura presidencial de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Cuéntenos usted. Bueno, la verdad es que yo, antes de nada, estoy un poquito preocupado, estoy un poco preocupado con mis pensamientos. Yo oí que el presidente de la República en un momento dijo que le iba a poner un candado a la Constitución. Donde quiera que hay un candado hay una llave, pero no me refiero a eso. Entonces, yo he pensado algunas cosas, y entonces, si yo haberse las comunicado a nadie, las cosas como que se han empezado a difundir. Y cuando he llegado hoy, me he encontrado un grupo de compañeros aquí, me he encontrado música en la parte de afuera, y entonces, mi sorpresa. Perdóname usted, es bueno contar, y vamos a ver si, bueno, lo veremos más adelante. Francisco Javier García, que ha estado en este programa en varias oportunidades, y ha venido apenas acompañado de Chucho Fernández, uno de sus asistentes, Ramón Rivas, uno de sus compañeros de toda la vida, sobre todo en la parte política, pero ahora hemos notado que hay un grupo grande de personas que han llenado la estación, aquí en el local de la Super 7, no cabe un arma. Es un mítin. Entonces, yo no sé si hay que estar convocando un mítin aquí, o qué es lo que está pasando. Vi que ustedes tuvieron que practicar una especie de desalojo de esta sala. Pues adelante. Bueno, tú sabes, Dani, que en realidad uno está en la actividad política, y los seres humanos van teniendo diferentes estadios. Yo diría que un dirigente del nivel nuestro, que ha tenido una trayectoria permanente, constante, activa, en la vida política, llega un momento que cuando tú te estás dedicando a tus actividades profesionales, cuando tú te estás dedicando a tu familia, cuando tú te estás dedicando a compartir con tus amigos, cuando tú te estás dedicando a las actividades rutinarias de tu partido, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, entonces a eso la gente por lo regular le llama, tú estás en una especie de zona de confort. Zona de confort es una zona, no es el confort en sí, es una zona donde no hay un nivel de estrés alto, y donde tú estás distinto a como estás en periodos anteriores. Pero a veces la vida se va cambiando de un momento a otro. Como dice uno de los autores, personalmente el preferido mío, que es Stephen Swain, como dice en el libro Momentos Estelares de la Humanidad, siempre hay pequeños detalles, pequeñas situaciones que te cambian el curso de la historia. Te la pueden cambiar a ti, y se la pueden cambiar a los demás. Después que pasaron las elecciones, y mucho antes, estoy refiriendo dos años, tres años, cuatro años antes, cinco años antes, seis años antes, siempre he tenido mucha gente que, en la comunicación con nosotros, siempre ha venido insistiendo. ¿Por qué, Francisco, tú no aspiras a la candidatura presidencial? Y cuando vino el 20, las personas me decían, oye, el 20 es tu oportunidad. Y yo le decía, un poquito más adelante. Cuando vino la campaña para escoger el candidato en el 2024, muchas personas me preguntaron varios años antes, Francisco, este es tu momento. Y yo le decía, un poquito más adelante, recuerdo como ahora, en el año 2022, el compañero Abel Martínez, una vez se me acercó, y me dijo, yo quiero hablar contigo, porque yo quiero saber si tú vas a aspirar para el año 2024. Yo le dije, no, yo no voy a aspirar. Y la razón por la que no voy a aspirar, es porque en el Partido de la Liberación Dominicana, hace tres años, en el 2019, pasó un acontecimiento que nosotros no supimos manejarlo, porque no fuimos previsores. Y el acontecimiento fue la división del año 2019. Y yo le dije a Abel, yo para esta oportunidad me voy a sacrificar. Yo no voy a aspirar. Y desde ahora te digo que voy a constituir un grupo importante del comité político, que le voy a pedir que no se involucre en el proceso interno. Le voy a pedir que nos ubiquemos como un grupo neutral para asegurar la unidad del PLD, porque si el PLD vuelve y se divide, el PLD desaparece. Si nosotros en el año 2019 hubiésemos tenido 10 miembros del comité político que se hubieran conservado como neutrales, el PLD en el 2019 no se hubiera dividido. Y la causa de la derrota del 2019 caminó fundamentalmente por ahí. Después que transcurre este proceso, es impresionante, diferentes sectores, a nivel empresariales, a nivel de grupos intelectuales, artistas, personas vinculadas a diferentes tipos de empresas, hasta desde las organizaciones religiosas, amigos, casi una especie de... Me estaban prácticamente abrumando con el mismo elemento. Y como yo quería saber cómo andaba el PhilBat, entonces hice una especie de evaluación a nivel nacional, a nivel interno, a nivel partidario. Y en esa evaluación a nivel partidario me quedé sorprendido con los niveles de aprobación que tenía para presentar un proyecto. Y después que he hecho toda esta evaluación, he tomado una decisión, creo que es la decisión más importante que he tomado en mi vida, porque he tomado la decisión de aspirar a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en el convencimiento de que voy a ser el candidato a la presidencia y en el convencimiento principalmente porque voy a ser el presidente de la República a partir del año dos mil veintiocho. Siempre, y en esto quiero ser enfático, siempre he puesto todos mis proyectos, absolutamente todos, los grandes y los pequeños los he puesto en manos de Dios. Dios conmigo ha sido generoso, siempre me ha apoyado. a veces me saca del camino y cuando me saca del camino yo digo a lo mejor es que me convenía que me sacara del camino, a veces tengo un proyecto y no se me da, me convenía que no se diera. En esta oportunidad y siempre dije que el día que yo aspirara a una candidatura presidencial, si yo no estaba seguro y convencido de que podía ganar posteriormente, yo no aspiraba. si yo hoy no estuviera seguro que voy a ganar la presidencia en el año dos mil veintiocho, ustedes pueden estar seguros que yo cortesmente se daría el paso para que otra persona vaya a encabezar la boleta del partido de la liberación dominicana. ¿Por qué yo estoy tomando esta decisión? Estoy tomando esta decisión porque yo he hecho una evaluación también del panorama electoral, pero no el panorama electoral del dos mil veinticuatro, sino el panorama electoral del año dos mil veintiocho. La coyuntura del año dos mil veintiocho es totalmente diferente a la coyuntura del año dos mil veinticuatro. Son dos escenarios completamente distintos y como son dos escenarios totalmente distintos, he hecho una especie de evaluación de la correlación de fuerzas que se mueven a nuestro alrededor. En el caso del PRM, el PRM tiene al día de hoy seis personas que están aspirando a la candidatura presidencial. Está aspirando Carolina Mejía, David Collado, Yayo Sanlo Batón, Wellington Arnault, Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guava. Seis figuras importantes de esa organización, seis figuras que yo respeto mucho, con unos he compartido más que con otros y yo he hecho mi proyección con ellos. A todos ellos yo les deseo un buen camino de aquí hacia adelante y quiero que les vaya bien en esta lucha que empiezan o que ya se está desarrollando buscando la candidatura presidencial del PRM pero mientras tanto yo yo los voy a esperar al que salga de esos seis en el año dos mil veintiocho. Allá los voy a estar esperando. Al principal líder de la oposición hoy en la República Dominicana que ya se ha anunciado como candidato presidencial por el Partido Fuerza del Pueblo el doctor Leonel Fernández. No, en el caso del doctor Leonel Fernández tanto nuestro amigo el doctor Roberto Rosario como nuestro amigo Radamés Jiménez han expresado que él será el candidato del dos mil veintiocho lo que quiere decir que una de las razones por las que yo estoy anunciando hoy este proyecto y no lo estoy anunciando en tres meses en cuatro meses en seis meses es por el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana no está en condiciones que aunque lo estuviera para darle gabela ni al PRM ni a la Fuerza del Pueblo ni a cualquier partido de oposición en el caso nuestro yo hago énfasis en lo que tiene que ver con los precandidatos los aspirantes en este caso porque yo no soy un precandidato yo no estoy haciendo un lanzamiento el lanzamiento es un acto con cierta solemnidad yo estoy haciendo un anuncio que está en la misma categoría que están los aspirantes del PRM y lo hago ahora porque yo he hecho un cálculo de los tiempos yo he establecido una carta de ruta hacia el año dos mil veintiocho y en esa carta de ruta hacia el año dos mil veintiocho en la evaluación interna que he hecho en nuestro partido no tengo la menor duda de que voy a ser el candidato del PLD pero yo no voy a hacer lo que estoy anunciando hoy no es un proyecto de Francisco Javier esto es un proyecto del partido de la liberación dominicana y de la sociedad dominicana porque una de las cosas que yo me propongo es reconectar a la sociedad dominicana con nuestra organización hubo un punto en que nos desconectamos de la sociedad no sé dónde en qué momento ni en qué lugar pero esa reconexión yo la voy a conseguir y la voy a lograr para que en el gobierno del partido de la liberación dominicana y de la sociedad que vamos a iniciar en el dos mil veintiocho esa desconexión se mantenga permanente Francisco de todas las personas que usted ha mencionado el único que tiene experiencia dirigiendo campañas políticas y campañas políticas exitosas es usted por ende podemos inferir que el que tiene un conocimiento más acabado de cómo llevar a cabo estos procesos es usted no teme usted que exista una especie de desgaste natural de empezar el proyecto en este momento y no más adelante cómo cómo piensa usted en mantener vivo tanto tiempo un proyecto cuando usted sabe cómo se llevan a cabo las campañas electorales te lo voy a responder en una palabra sencilla y después te voy a desarrollar yo sé cómo hacerlo había un había un merengue antes que decía yo sé cómo hacerlo yo sé cómo hacerlo pero te voy a decir una cosa cuando el presidente Luis Abinader fue candidato en el dos mil dieciséis y perdió las elecciones ¿cuándo tú crees que empezó la campaña del presidente Abinader? yo supongo que el mismo día dos días después cuando fue a una protesta frente a la junta central electoral yo dije el presidente Luis Abinader empezó su campaña a las 48 horas ¿cuándo empezó la campaña de Donald Trump después que perdió las elecciones? ¿tú sabes cuándo? el mismo día que perdió las elecciones entonces yo digo los tiempos el tiempo es relativo y cuando tú dices el tiempo es relativo puede que la gente no entienda lo que tú quieres decir con que el tiempo es relativo pero yo te voy a decir algo si el partido de la liberación dominicana hubiese obtenido en este en este en esta elecciones un 38% a nosotros nos hubieran faltado 12 puntos para llegar al 50% yo hubiera anunciado estas aspiraciones dentro de dos años pero nosotros sacamos 10% lo que quiere decir que estamos a 40% y tú tienes que ir tú tienes una cita hoy en Santiago y te dicen tú tienes que estar a las 6 de la tarde en Santiago ¿a qué hora tú sales para Santiago? te pregunto yo a ti 3, 4 de la tarde a las 4 de la tarde respuesta equivocada la respuesta tenía que ser depende de donde yo esté a las 4 de la tarde si tú estás en la capital tú puedes salir a las 4 tú puedes llegar 5 minutos antes de las 6 o 10 minutos antes de las 6 pero tú redondeaste las 6 si tú estás en la romana tú no puedes salir a las 4 de la tarde tú tienes que salir a las 2 lo que quiere decir que como nosotros en este proceso electoral sacamos un 10% lo que debimos haber empezado ya con un proyecto debimos haber sido a nosotros Francisco Javier ¿por qué ahora? y no me refiero a la hora porque debo decir que en otros momentos resulté ser de aquello que te preguntaron ¿por qué no no lo hacías? ¿por qué ahora que tienes un partido en las condiciones que está el PLD? el PLD quedó en mala situación de este proceso electoral ¿por qué ahora en un momento en que el PRM se avizora se percibe como empoderado ¿por qué ahora en que la fuerza del pueblo estoy hablando ya de los 3 partidos como tales no con la referencia necesariamente de los vínculos y las razones que pudieran tener entre sí ¿por qué ahora Francisco Javier decide lanzar sus aspiraciones presidenciales? no hablo de necesariamente de que no sean justas en términos de la historia política de Francisco Javier mira porque pudo y debió hacerlo antes pero ¿por qué ahora con ese cuadro? tú has hecho una pregunta tú hiciste tres preguntas pero en realidad tú me hiciste una pregunta que es bíblica y a lo mejor no te diste cuenta todos sabemos que el hombre propone y Dios dispone a veces tú quieres algo y no se te da porque eso pero eso es lo que tú querías pero Dios es el que dispone realmente dice la Iglesia cuando tú haces la interpretación del capítulo 55 versículo 8 y versículo 9 que los tiempos de Dios son perfectos pero donde se ratifica mejor el momento de los momentos es en la Iglesia en el capítulo 3 versículo 1 cuando dice todo lo que existe debajo del cielo tiene su momento y tiene su hora mi momento no era antes mi momento no era en el 2024 pero mi momento tampoco era antes de antes tampoco era en el 28 mi momento tampoco era en el 2032 mi momento es ahora y si momento es ahora entonces yo tengo que estar claro que ahora vengo yo ahora me toca a mí porque este es el momento que el momento me tocó en una situación difícil del partido de la liberación dominicana porque mucha gente me ha dicho óyeme pero el PLD tuvo mejores momentos porque tú no apiraste o excelente yo siempre he sido un servidor del partido de la liberación dominicana y si lo estoy haciendo en el mejor momento quiere decir que no me estoy aprovechando de una situación ventajosa ahora en la situación en la que el PLD está hoy conociendo yo la organización y estableciendo los compromisos personales que yo hago de cara a las elecciones yo te digo a ti que estamos en condiciones primero de ganar interno y después ganar en la presidencia un dato importante tú puedes decirme bueno pero ¿y qué tú le prometes a los PLD yo le prometo a los PLD tres cosas tres y una cuarta que es una deducción de la tercera la primera que le con la que me comprometo es recuperar el tiempo y el espacio perdido que perdimos hace cuatro años perdimos las elecciones pero teníamos 38 hoy tenemos 10 yo me comprometo a recuperar eso que perdimos hace cuatro años perdimos las elecciones pero éramos la segunda fuerza hoy estamos en el tercer lugar yo me comprometo a recuperar eso lo segundo que me comprometo es hacer de la candidatura presidencial del PLD una candidatura competitiva ¿qué quiere decir una candidatura competitiva? que cuando tú le preguntes a una parte de la sociedad por quién va a votar hay una parte de la sociedad que va a decir yo voy a votar por Francisco Javier pero la que no vaya a votar por Francisco Javier va a tener que decir pero él puede ganar las elecciones eso es una candidatura competitiva lo tercero que me comprometo con el partido de la liberación dominicana y la sociedad es ganar las elecciones en el año dos mil veintiocho ¿qué yo voy a hacer para ganar las elecciones? yo lo voy a explicar ahora pero ¿cuál es la cuarta? es una deducción de la tercera yo me comprometo y lo digo solemnemente aquí en este primer programa donde estoy haciendo este anuncio me comprometo ante Dios me comprometo ante el pueblo me comprometo ante la sociedad y me comprometo ante el partido que cuando gobierne el país a partir del dieciséis de agosto del año dos mil veintiocho no voy a cometer los errores que cometimos en los gobiernos del partido de la liberación dominicana cualquiera puede decir pero Francisco ahora se ha convertido en un crítico de su partido no no el propio doctor leonel fernández en la campaña electoral dijo y leonel fue presidente doce años dentro del partido de la liberación dominicana dijo que si él ganaba las elecciones él no iba a repetir los errores del pasado quiere decir que él confesó lo que yo estoy diciendo el compañero danilo medina en un discurso en la apertura del décimo congreso dijo tenemos que ser humilde pero tenemos que ser humilde para reconocer los errores que cometimos en el pasado danilo también reconoce los errores que nosotros cometimos y si estos dos grandes líderes los dos grandes protagonistas de los 20 años de gobierno del partido de la liberación dominicana reconocen que cometimos errores quien soy yo para venir a decir aquí que nosotros gobernamos sin errores pero como yo sé cuáles son esos errores yo les digo yo no voy a cometer esos errores estoy absolutamente seguro y convencido de que no lo voy a cometer ministro quisiera saber para beneficio de la población que nos escucha y nos está viendo independientemente de la gente los dirigentes que siempre le han acompañado tiene que dirigente más importante del comité político del comité central del PLD han cerrado fila ya con usted mire yo no voy a hacer competencia con mi con mi anuncio y yo empiezo a mencionar el nombre de los miembros del comité político me van me van a quitar el protagonismo del anuncio que estoy haciendo pero yo lo que les puedo asegurar a ustedes siempre he dicho que yo conozco el proceso interno del PLD más que la política nacional y nunca absolutamente nunca en los procesos internos había visto un proyecto que arranque y que antes de arrancar tenga tanto apoyo como nosotros le estamos teniendo ahora hay provincias donde al día de hoy yo tengo prácticamente el 90% de la aprobación de la dirigencia del partido hay lugares donde tengo el 80% de la aprobación de la dirigencia del partido los PLD europeístas saben que yo nunca lo he engañado incluso en las asambleas del PLD siempre decía cuando estemos abajo voy a decir que estamos abajo ahora cuando estemos arriba yo voy a decir que estamos arriba pero cuando estamos en tercero yo no voy a decir que estamos en segundo yo no estoy diciendo aquí que el PLD esté en segundo no no yo estoy diciendo nosotros estamos en tercero pero también estoy diciendo yo voy a recuperar tú decías que yo tengo experiencia en asunto de campaña mira después que el partido decidió abrirse convertirse en un partido de masa porque en el año 2000 nosotros éramos 33 mil miembros solamente y en los procesos electorales anteriores muchas veces no teníamos la cantidad de miembros suficiente para cubrir los delegados que teníamos que tener en las mesas después que nosotros decidimos abrirnos en el 2001 cada vez que el PLD ganó la presidencia de la república en primera vuelta yo dirigí esa campaña cada vez que el PLD ha tenido mayoría en el senado de la república yo dirigí esa campaña cada vez que el PLD ha tenido mayoría en la cámara de diputados yo dirigí esa campaña cada vez que hemos tenido mayoría de alcaldes o de síndicos como se le decía antes o de directores yo dirigí esa campaña en cada campaña que yo dirigí yo le ponía cuerpo y alma a la campaña a partir de hoy es diferente porque le voy a agregar un elemento adicional a partir de hoy le estoy agregando cuerpo alma y corazón a este proyecto que aclaro que no es un proyecto mío este es un proyecto de todos gracias las 1 7 ¡Suscríbete!